Ya poco a poco trabajando con miras a lo de clásico, hay unos trabajos que nos indica Nicolás en base a movimientos que tendremos que realizar el día lunes, así que bueno, preparándonos de la mejor manera. Sí, sí, es una incógnita desde que llegó, obviamente es la manera de trabajar de él, se respeta, cada técnico tiene su manera de trabajar, así que bueno, es algo a lo que ya la mayoría está acostumbrado, así que lo importante del trabajo de él es que todos trabajan igual, para que así el día que le tenga que tocar a alguien que por ahí no viene jugando, sepa qué hacer dentro de la cancha. Sí, sí, obviamente, tanto acá en Perú como en todos lados, no todos tenemos la dicha de poder jugar un clásico, sí, es totalmente distinto, por ahí el plus, la motivación de jugar un clásico sabiendo que lo tienes que ganar, así que bueno, esperemos que este lunes Universitario por fin pueda conseguir una victoria en el tema de los clásicos. Sí, sí, tú lo has dicho, por ahí no hemos sacado ese provecho, pero se viene una linda oportunidad para nuevamente poder escalar en las primeras posiciones, que mejor pues que ganando el clásico y de ahí ganando los partidos que vengan. Bueno, dos cosas puntuales, sabemos que más allá de todos los clásicos hay que ganarlos, es un plus distinto, así vengas mal o vengas en tu mejor momento, sabemos que los clásicos se juegan de otra manera, y el otro punto es en el tema este de que nosotros tenemos que preocuparnos en hacer bien las cosas nosotros, más allá de lo que pueda hacer Alianza el día de mañana o el día de clásico, nosotros somos conscientes de que si hacemos las cosas que nos pide el técnico, vamos a tener muchas chances de poder llevarnos un triunfo.